... para Jimmy, arranca Charalballo, está en voz, viene Charalbriendo para el sector izquierdo, lo que en errada, viene el de errada, con elevación, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia, gol de Colombia. ¡Gol! ¡De Colón! ¡De Colón! ¡De Colombia! Yo sabía que en Radamel no nos fallaría. Yo sabía que en Radamel era la solución. ¡Falca, Falcao! ¡El tigre vuelve a rugir! ¡Qué verrato jugador zorra, Radamel! ¡Qué goleador zorra, Radamel! ¡Colombia te abre los brazos y te dice gracias! ¡Gracias por lo que nos das! ¡Uno tiene Colombia, cero Paraguay en el Metropolitano, Tocayo! ¡Bendita tu madre, Falcao, que te trajo al mundo! ¡Qué goleador de raza tiene Colombia! ¡Una frente a Brasil y adentro! ¡Una frente a la selección de Paraguay y adentro peruano! ¡La selección de Perú! ¡Antoni Silva levanta a la barra de Antoni Salva saliendo de atrás el arquero de pierna zurda salvando! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Señoras y señores, sobre el área salió David Ospina! ¡Y dejamos el espacio ahí, bendito sea el señor Tocayo! Error del arquero, no administró la jugada como correspondía administrarla Esa era una pelota o para sujetarla y si había dificultad para meter los puños y sacarla Error de Ospina que se traduce en tanto de Paraguay en este último instante del partido A jugárnosla toda contra Perú ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Sanabria! ¡No descuidamos en la parte de atrás! ¡Es gol paraguayo Tocayo! Otra pelota que deja suelta Ospina En un contraataque que parecía tener todo el control porque la defensa había retrocido con buen número de jugadores Nos dejamos llevar de la emoción y perdimos la ubicación y el equilibrio en la parte de atrás Y afortunadamente los dos centros y dos errores o dos faltas de poder despejar bien o definir bien Ospina Hasta Piri se tomó todo el tiempo Ospina la deja, van los dos ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! Gracias.